En esta ocasión te contaré de features de Kotlin que ya usas pero no sabes cómo funcionan y de otras que deberías de empezar a usar. Empecemos por la que estoy más seguro que no conocen. Las interfaces funcionales. Si alguna vez usaste Java, entonces te resultará familiar esto. Para setear un listener necesitamos crear una instancia de la interfaz onclick-listener, lo cual es tedioso de hacer en especial si llevas años en Java. Con Kotlin lo normal sería que hiciéramos algo parecido a esto, porque si nos vamos al código vemos que nos pide una interfaz, no una lambda. Pero entonces ¿por qué es posible convertir esto en una lambda? El mismo id nos da la opción. Esto es porque en Kotlin existen las interfaces funcionales que básicamente son una interfaz que solo tiene un método. Cuando usamos una interfaz funcional, Kotlin nos permite usar una lambda en vez de crear una instancia de la misma. En este ejemplo, estoy seteando una interfaz y el id me da la opción de reemplazarla. Entonces, regresando al click-listener, podemos ver que es una interfaz de un solo método. Por ello Kotlin internamente la transforma a una interfaz funcional. Ustedes también pueden comprobarlo. Aquí he creado una interfaz con un solo método en Java. Y aquí la estoy seteando. Podemos ver que el id me muestra la misma sugerencia. Creo que esto es muy fácil de entender. Básicamente Kotlin te permite cambiar el nombre de los imports. Cuando se trabaja en proyectos enormes, es común que ya exista más de una clase con el mismo nombre. Para este ejemplo, creé la clase Button. Y como vemos al importarla, el id ya nos está diciendo que hay un problema. Esto se resuelve usando la keyword as. Y después solo ponemos otro nombre. Ahora podemos crear una instancia de mi clase Button sin problemas. Type alias es muy parecido al anterior, pero solo lo usaremos para cortar nombres de tipos. Por ejemplo, este método retorna una lista cuyos elementos son de la clase Pair. Entonces este tipo lo podemos renombrar de esta manera. Y al final terminaremos con una función como esta. Estos son casi lo mismo que las extension function, solo que aplicado variables. Así de sencillo se definen. Y para usarlas es tan sencillo como esto. Con el fin de hacer los strings más legibles, es posible escribir este tipo de textos al agregar tres comillas dobles al principio y al final. Como bonus, les cuento que existe la función repeat. Por ejemplo, a veces necesitamos este tipo de for, pero hay una manera más sencilla y es con la función repeat. Déjame en los comentarios algún feature de Kotlin útil y poco conocido. Síganme en Twitter y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!